Señor, dígame de dónde es su nombre y de dónde es. Marcelo, de Capital. Capital. Y bueno, ¿qué representa Mercedes Sosa para usted? Mercedes Sosa para mí, yo creo que no lloré por Mercedes Sosa, ni siquiera lo que lloré por mi madre, porque para mí, desde el arroz con leche hasta algo lírico, Mercedes Sosa lo hizo todo. La mejor cantante, no argentina, sino sudamericana. Y esta noche, esta noche, y escuchá bien lo que te digo, el cielo estará de fiesta, porque va a dar su mejor recital, iluminado por las estrellas. ¿Y sabés quién va a estar en la primer fila? Jesús. Y estoy un poco ofendido con él, porque no me invitó, ¿viste? Pero igualmente, yo sé que ella, desde allá arriba, nos estará mirando. ¿Y qué dejó para el país? ¿Qué representa para el país, según su punto de vista? Mirá, yo mucho en eso no me fijo. Yo fijo lo que me dejó para mí. Esto que estás haciendo vos, no sé qué le dejó al país. Pero siento la satisfacción de estar hablando con vos, y eso es lo importante. Más que eso, no puedo pedir. Creo, no sé, por ahí esté equivocado. ¿Qué valores rescata para que otros artistas que siguen su camino tomen para el bien de la cultura argentina? Hay muchos buenos artistas, pero no sé si podremos llegar a tener la suerte de que una dama haga lo que yo hice. Porque pasó toda la frontera, toda la frontera. Y no sé si vamos a volver a encontrar. Yo sé que, de repente, aunque yo no sea muy amante del fútbol, digan, Maradona nos representó en el mundo. Bueno, sí, nos representó en el mundo. Gardel reconoce el argentino, qué sé yo, y Mercedes Sosa, y Atahualpa Yupanqui. Y bueno, son contados. La gente que ha podido hacer que de una u otra manera nos reconozcan en el mundo. Otra cosa no te puedo decir. Creo que dejó eso. Dejó que digan, Argentina, ah, sí, Maradona, Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. De otro, ya te digo, es muy personal. Lo que ella hizo por mí es muy personal. La voy a seguir escuchando hasta el día que me muero. ¿Tiene una canción en especial que se acuerda que siempre la tenga ahí presente? Cualquiera, cualquiera. Ella cantaba el arroz con leche, el feliz cumpleaños, cualquier cosa. Son todas las canciones que ella cantaba, canciones de Charly García, de, no sé, de Espineta, de cualquiera. Ella no tenía una canción especial, ¿viste? De, qué sé yo, vos decís, Atahualpa Yupanqui, los ejes de mi carreta. Pero ella tenía todas las canciones. Y así, mientras se hacen los tontos y se van colando. Bueno, gracias. Bueno.